El ser madre es un regalo, tiene fruto y además el Señor te va a recompensar si ese rol tan maravilloso que te ha dado, tú te empeñas en hacerlo bien. Quiero también decir a todas las madres que quizás hasta este punto se han equivocado, han cometido errores, quizás no han hecho el mejor de los trabajos con sus hijos, no es tarde todavía. Tú todavía puedes reconocer cómo te has equivocado, puedes tomar acción correctiva, por favor, por favor, recuerda esto, tú eres la única madre que tus hijos tienen, ellos no tienen otra, no hay reemplazo para ti. Si tú sabes que has producido alguna herida en el corazón de ellos, reconoce que te has equivocado, háblales, edifica sus corazones, pídeles perdón si tienes que hacerlo. Pero comienza otra vez con esos tesoros que Dios te dio que se llaman hijos. La Biblia dice que herencia del Señor son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Quiero además con esto cerrar diciendo que para las nuevas madres a veces incluso puede haber mucho estrés porque claro, tener un bebé cambia, cambia la vida. Pero te voy a decir algo, vive bien esa etapa. Claro está de que quizás hay cosas que tú venías haciendo, venías construyendo, venías edificando y quizás el embarazo y el nacimiento de tu hijo te hizo sentir como que ahora no estaba pensando tener un bebé. Ahora muchas de mis cosas se están interrumpiendo. No, no lo sientas así. Estás en una estación que muchas mujeres del mundo desearían estar. Estás ahora mismo teniendo en tu regazo el regalo más grande que Dios puede dar a una mujer. El hecho de ser madre, el hecho de tener un hijo. Vive bien esa etapa, aprovechala, disfrútala, gózate en el Señor. Haz todo lo que puedes desde donde tú estás porque esa etapa no se va a quedar ahí, eso va a pasar. Va a llegar otra etapa, va a llegar otro tiempo en el que si tú no sabes aprovechar este tiempo bien, tú vas a decir, wow, yo pude haber hecho un mejor trabajo con mi bebé, pero no lo viví tan bien porque estaba enfocada en otras cosas. Escúchame, vive la etapa, que el niño crece ahorita y cuando crezca la mayor satisfacción que vas a tener es decir, bueno, aunque tuve que poner algunas cosas mías en pausa, sé que en la estación que mi niño me necesitó, yo estuve ahí para él. Feliz Día de las Madres, pásenla bien al junto de los suyos, que el Señor les guarde y les bendiga. Un fuerte abrazo. Bye, bye.